Y te burlaste, te sentías tan importante, como te reivinaste a mi Y de veras, tu te pasaste, de veras, te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo hasta aquí Te lo dije, sobre aviso, no hay engaños Si tu frente y algo extraño, fue tu gusto y no por ti Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Si las voy a dar a otro Que las quiera, que las quiera Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Y de veras, ya te pasaste Y de veras, ya te pasaste Y de veras, ya te pasaste Te lo dije, sobre aviso, no hay engaños Si enfrente hay algo extraño, fue tu gusto y va por mí. Me las voy a dar a otro, porque tú no las mereces. No me asumiste tanto tiempo y no las aprovechaste, te pasaste en tus pendientes. Me las voy a dar a otro, que las quieras, que me aleveras. Si las vale mucho, y si tú no las quisiste, pues me sofre que en las piedras. Y se las voy a dar a otro. ¡Gracias!